Lo que veo es que el proceso de diálogo sigue, quizás sin fotos pero sigue, hay un proceso de diálogo dentro del frente respecto a cuáles son los pasos a seguir. Así que como todavía falta para los plazos de la ley electoral, todavía nos dan un poco más de tiempo, este proceso de diálogo todavía tiene tiempo. Se está dando entre miembros que fueron a la mesa del frente de todos y que acordamos que haya responsables de llevar la interlocución. Con lo cual hoy estamos en un proceso de diálogo normal.